Hola chicos y chicas, hoy vamos a preparar unos rollitos de vegetales, rollitos de chino. Vamos a ocupar calabaza, zanahoria y col. Lo vamos a empezar a rallar y también pues para nuestros rollitos, tortillas de harina chicas. Porque ahí los vamos a envolver. Vamos a empezar rallando nuestra calabaza. Si tú las quieres en tirita, puedes hacerlas en tirita y si no, como tú prefieras. Las puedes hacer ovaladas o como las quieras. Así las tenemos que hacer todas, las vas a rallar. Todo se va a rallar a como te guste. Y la zanahoria igual. Porque estos rollitos son también vegetarianos chicas. Entonces es que, creo que, es que tenemos que cuidarnos porque como que ya, este, ya viene diciembre y pues no, necesitamos bajar un poco para que así podamos echarle más. Vamos a poner, a freír arroz blanco. Pero este arroz nada más va a ser con ajo y cebolla chicas. Puro arroz blanco y sazonado con su, con su medio de pollo. Y lo vamos a poner a que se fría. Ahora chicas, vamos a utilizar mantequilla, pimienta, salsa de soya. Porque ya saben, cuando se hace alguna comida así que es china, tipo chino, siempre lleva la salsa de soya chicas. Y vamos a ocupar azúcar, nada más que yo aquí la tenía, aquí en el bote de, de, de crema. Ahora vamos a poner a nuestro sartén con mantequilla chicas. Que sea mantequilla, no le eches aceite porque le da otro sabor al aceite, a la verdura. Porque ahorita vamos a freír nuestra verdura. Deshaces bien la mantequilla. Y es que la mantequilla le da otro sabor más rico. Como que sabe más bueno, no sé. Tiene, tiene otro sabor chicas. Ahora sí, vamos a cocer tantito nuestra verdura. La vamos a pasar así nada más media sazonadita. No tan aguada. Porque todos modos, es que para que quede como un poco crujiente. Y como que no tan aguada. Porque luego uno ya come la verdura muy cocida, sabe como feita también. Así que dale su punto de cocción chicas. Ahora vamos a vaciar la col. En las comidas chinas siempre lleva col. Tú le puedes agregar otras cosas. Son apio y todas estas cosas. Pero ese nada más lleva esto. Tú le puedes agregar las verduras que a ti más te gusten. De hecho a mí me gustan todas las verduras. Todas, todas. El apio no me gustaba pues. Pero sí, este, tiene un sabor muy, muy rico. Cuando haces alguna comida, le da esa intensidad del saborcito. No sé cómo. Ahora vamos a empezar a moler nuestros ajos y cebolla. Ahora ya vas a ocupar media cebolla. Le vamos a echar un toque de azúcar a nuestra verdura, chicas. Porque ya saben que los chinos, coco, este, es todo como muy dulzoso. Así que le vamos a echar como dos puntitas de cucharada. Y le vamos a poner la pimienta. Una poca nada más. Esta cosita según la muele, pero pues no alcanza a salir. Pero nada más una pizca de pimienta. Pimienta negra. Ahora sí, vamos a empezar a revolver los ingredientes que le pusimos. Tantito nada más. Nada más debe llevar un toque de saborcito. Porque ahorita le vamos a echar más cosas, chicas. Vamos a pasar a moler nuestra cebolla y nuestro ajo. Los ajos son como cinco ajos y media cebolla. Y aquí ya está nuestro arroz. Hice algo vacío. Este arroz nada más es en blanco, pero tiene sabor, chicas. Va sazonado. Ese ajo y la cebolla le da un sabor muy rico al arroz blanco. Aparte le vas a poner consome de pollo y su salecita. Ahora aquí en la verdura te vamos a poner una poca de soya. De salsa de soya. Y vamos a revolver. Ahí depende de ti como lo quieras de morenaza. Si lo quieres más o menos. Tú ahí dependiendo de tu gusto. A muchos le gusta que quede muy negra. Así que pues le pones. Y si no, pues nada más tantito que agarre ya sabor la verdura. Porque la soya, acuérdense que la soya es la sal cuando los chinos no ocupan sal. Es pura soya. Y la soya es sal. Así que pues. Nada más eso, chicas. Ahora vamos a agregarle el consome de pollo y el consome de pollo. Porque vamos a empezar a preparar nuestro otro ingrediente para nuestros rollitos de primavera. Ahora vamos a revolver muy bien el consome de pollo. Ahora vamos a revolver muy bien el azúcar en nuestro vaso. Que se diluya muy bien, chicas. Que esté muy, muy, muy disuelto. Ya cuando quede como el agua azucarosa. Ya está. Y aquí nuestra verdura ya está. Y la retiraremos del fuego. Ahora le vamos a agregar aquí capsul. Le vamos a poner unas 3 o 5 cucharadas. Dependiendo como tú quieras. Si quieres más, más. Si no, como sea a tu gusto. Aquí le vamos a poner 5 cucharadas de capsul. O 6. Ya le vamos a poner unas 6. Vamos a batir igual, chicas. Todo súper bien batido. Que se impregnen bien todos nuestros ingredientes. Y ya que esté todo añadido. Vamos a agregar otro ingrediente. Nuestra salsa de soya. Va 1, 2, 3. Y igual revolvemos, chicas. Todo bien disuelto. Que se mezclen muy bien nuestros ingredientes. Para que así tenga un sabor. Va a tener un dulzor. Un dulzor. Como agrio. Como acidito. Ya ven que esa comida china sabe rica. Como muy agridulce. No sé. Y ahí le vamos a poner maicena. O le puedes poner este... Harina. Lo que tú quieras. Yo nada más le puse una cucharada. Así que... Vamos a impregnarla. Muy bien. Que se bata. Nada más una sola cucharada. Si tú lo quieres más espesito. Pues... En el mismo sartén donde hicimos la verdura. Vamos a poner a cocinar nuestros ingredientes, chicas. Así que... Ahí... Entonces... Ya que lo agregaste ahí... Cuando tú ya lo vayas a sacar. Debes de estar espesito. Como una mezcla. Como... Si fuera una especie de miel. Para que así este... Ya lo retires del fuego. Ya como esté como... Como... Como miel... Como miel pues algo así. Así te debe de quedar espesito. Ahora vamos a empezar a hacer nuestros rollitos. Chicas, como que últimamente nos estamos volviendo muy vegetarianas, ¿verdad? Es que pues... Les digo... Tenemos que hacer dieta porque ya vienen los tiempos en que vamos a comer mucho. Así que... Desde ahorita... Pura verdura. Entonces vas a remojar las orillas... De nuestras tortillas de harina. Para hacer una especie de taquito. Ya que las enrollas así. Se le moja otra vez las puntas. Para que así... Este... Como que amarre. Ya ven que estas tortillas son como muy suavecitas y como pegajositas. Así que se... Se envuelven muy bien. Hace como una especie de tamalito. Y ya lo presionas tantito. ¡Orle! Miren chicas aquí. Así te debe de quedar. Exacto. Así está en su punto. Muy bien. Miren. ¡Qué ricura! Y eso que no soy chef. No es cierto. Pero vean, vean, vean. ¡Qué ricura está esta comida! Está... Ya quedó en su punto. Ya cuando ya quede, pues ya. Nada más lo retiramos. Ahora sí, en otro sartén ya no va a ser al mismo. Ahora en otro vamos a poner a calentar el aceitito. Porque vamos a pasar nuestros taquitos. Nuestros rollitos o tamalitos de esos de primavera. Y los vamos a... Y los vamos a... A freír. Pero... Los vamos a hacer como una especie de tacos dorados. Que queden doraditos. Porque su punto es nada más doraditos. Así miren que hermoso. Quedan. Como cuando se van a la playa. Cuando te vas a la playa y no te eches bloqueador. Así me van a tratear de la piel. Bueno, miren como se ven de... Hermosos, chicas. Mírenlos nada más. Mírenlos. 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 Y ya salió nuestro arroz. Ahora sí. Nuestro arroz es acompañamiento de estos taquitos, chicas. Pero es opcional. Si tú no quieres arrocito. Pero ya ven que estas comidas siempre llevan arroz. Ahora nuestra mezcla que hicimos con Capsule. La vas a poner ahí al lado del plato. O si no, bañas los taquitos. Porque vas a sopearlos. Vas a meter los taquitos ahí en nuestra Capsule. Y de ahí le das la mordida así bien sabrosa. Chicas, si les gustó. Denle like, compartan y suscríbanse al canal de La Chalita 3SG. Bye.